Hola, buen día para todos y todas. Hoy martes les tengo una maravillosa noticia. Yo sé que a muchos les importa este tema y me alegro mucho porque nos va dando luz verde. Hoy nos habla el amado Arcángel Jofiel y el amado Arcángel Uriel y nos dice que es un día para organizar nuestras finanzas, para establecer presupuestos asociados y alineados con lo que deseamos. Hoy es un día de proyección. Si bien estamos cerrando procesos, también es el momento de irnos proyectando en lo que deseamos abrir y crear de aquí en adelante. Entonces hoy es el día de las finanzas, de reconocer cómo las estamos manejando, de hacer un presupuesto, de alinearnos amorosamente con esa energía para que mentalmente y emocionalmente nos dispongamos a crear ese nivel o esa estabilidad financiera que nosotros deseamos. Entonces les envío un abrazo lleno de abundancia. Oren, conéctense mucho con el Ángel de la Abundancia, con el Ángel Abundia y con el Arcángel Uriel, Hijo Fiel. Muchas bendiciones, feliz día para todos y todas.